La Revisión de Más Revisión Vamos a preguntar… Y te llega. Porque mañana antes de venir para acá Te digo que escuchaste una vocerita que te dijo no, no vengas no, no vengas bueno quiero que con tu corazoncito sientas tu intuición y quiero que le preguntes a esa vocecita ¿por qué no quería que vinieras? ¿con voz alta? sí y si es algo malo no, no pasa nada ¿quién te va a responder? ajá, ¿por qué no quería que querías que viniera? ¿qué dices que llegó? ajá ya me respondió ajá, ya te respondió, muy bien ¿qué te dice? ay, pero eso me dice me dijo algo bien raro ¿cómo qué? me dijo porque no quiero que despiertes porque no quiero que despiertes que despiertes ¿qué despiertes? ajá entonces quiere como que estés dormida o qué? ajá o sea ¿y por qué no quiere que despiertes? pues ¿qué te dice? ¿qué te dice? ¿por qué no? ¿qué te dice? ¿qué te dice? ¿será? es que me dice a veces siento como que me como si me lo imaginara ¿sabes? me dice que porque que descarado me dice que porque le gusta que sienta miedo ¿no? y que porque como que a él como que lo alimenta eso del miedo lo alimenta el miedo ajá así eso te dice sí pregúntale ¿cuándo llegó? ¿cuándo llegó? ajá ajá que siempre ha estado aquí dice que siempre estaba aquí ajá aquí donde aquí donde aquí donde aquí en la tierra ajá aquí en la tierra o aquí contigo ¿qué hay conmigo? aquí contigo ¿desde antes de que te casaras o después de que te casaste? ¿después? 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 ajá mira nada más después de que te casaste pregúntale aquí en la tierra pregúntale aquí en la tierra así que no me tiene por qué responder así que no me tiene por qué responder porque como ya te diste cuenta que él está allí ajá entonces ahora él te tiene que responder dice que no te tiene por qué responder dice que no te tiene por qué responder porque hablando conmigo más difícil sería porque me tendría que responder a la fuerza o que no me hiciera pero a ti también te tiene que responder por qué ¿cuál es la misión por la cual a él lo mandaron? le pregunto cuál es la misión me duele la panza dice que tú ya sabes cuál es su misión es bien inteligente pregúntale su nombre a ver ¿cómo se llama? ¿cómo te llamas? si está como muy algo de draco habla está muy feo su voz de verdad me está dando miedo ¿ah sí? y si mejor ya no le pregunto nada pues lo que pasa es que si tú le tienes miedo a él lo haces más fuerte precisamente por eso tiene ese bocerrón es que aparte está bien feo ¿cómo es? es como raro como un animal pregúntale si él ha asustado a tu niño dice que sí entonces y es que parece y es que parece sabes que como parece como como dragón como dinosaurio no está muy raro entonces tu hija lo ha visto dice que sí ¿y por qué la molesta a ella? porque molestas a mi hijo dice que porque quiere como hacernos daño a nosotros a mi esposo y a mí claro ¿y qué han haciendo de los daños a ustedes? pues que estemos mal él tuvo algo que ver con los sentimientos que tú sentiste cuando tu esposo estaba estudiando y que tú dijiste pues tú te vas pues vas a ver y es lo que pasó a ella con él sí tuvo algo que ver sí que tuvo algo que ver como que fíjate que recordé algo ahorita te lo voy a comentar sí cuando yo cuando pasó esto que así como es ya anduve con el director de la escuela de música y él me dijo algo bien raro porque se va a escuchar muy así me dijo no que como que era una persona muy dañada y me invitó a su casa y había unas máscaras pero bien feas ¿ah sí? sí o sea como que coleccionaba máscaras y esta persona es de Veracruz y ya luego le decía es que tú no manches eres de Veracruz de los brujos pero yo así como bromeando ¿no? y me él me dijo que él era el diablo pero me lo dijo así como así como que yo a mí me dio como miedito pero dije ay no no pasa nada ajá y y y y la verdad es que como que no no sé como que había algo como que me impulsaba a hacer eso o sea como hacerle estar con esa persona porque en realidad ni siquiera era como que me gustaba o algo así y cada que yo por ejemplo si estaba con él o así me sentía súper mal ya después con mi esposo así bien 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 mal claro como pero algo así digo la culpa ¿no? también pero este no sé pero entonces ese ser si tuvo algo que ver si me dice que si ¿qué tuvo que ver? ¿cómo te dujo? ¿te sedujo? ¿qué pasó? ¿le pregunto? ¿sí? pero ya no quiero preguntar ok como que su objetivo es que nos separemos fíjate ya pensaba yo ¿cómo? ya me lo imaginaba yo ok y luego ¿cómo se sintió él una vez que pues que no pues que tu esposo te perdonó y siguieron adelante pues dice que la vas a ir intentando ay no no pues no tienes suerte tener miedo pues ahorita ya se va a ir ay mi panza pregúntale si está ahí dice que sí y como se que se metió ahí en la panza fue algo que comiste algo que te dieron quien te lo dio más bien no sólo desayuné pero fue mi esposo me compró algo en la calle ajá ajá siento mucho calor ajá dice que te diga que no te tiene miedo que no te tiene miedo no pues que bueno que no tenga miedo pues mi intención es que me tenga miedo es que la intención de él es que yo le tenga miedo o que tú le tengas miedo de hecho por eso te dice que me lo digas a mí porque tú le tienes miedo sí por eso te preguntaba que si no había alguien más en la casa no había nadie más ¿por qué? porque escuché como unas patas pero así de animal pues es él ajá pero pregúntale él es también el que ha estado ahí en la casa y como se vinieron ahorita ustedes a sacar la terapia también se vino a acompañarte dice que sí pues sí pregúntale que si está muy cómodo ahí ¿en mi casa? pues sí pues sí en tu casa o contigo dice que sí pues sí pues cómo no todo da está calientito ahí pregúntale pregúntale por último pregúntale por último que si tú le diste el permiso que se metiera dice que lo mandaron dice que lo mandaron dice que una persona que quiere hacernos daño una persona que quiere hacernos daño pues claro eso es obvio pero es un familiar o es un exnovio o es un exnovia o o o qué o sea creo que me dice bueno me aparece como si fuera este mi maestro bueno ah mira pero yo no creo no crees que sea él viene de antes no ajá más bien como que sí influyó pero no ajá sí influyó pero vine desde antes ajá y era porque te querían hacer daño a ti o le querían hacer daño a tu esposo a Paco ajá a mi esposo ajá y por eso les pusieron sal ahí en la casa sí ajá de hecho sabes que cuando vivimos en el departamento a mí me daba un olor luego como a como cuando algo se echa a perder ajá pero así de la nada luego nos daba ese olor súper fuerte ajá y y luego yo no sé como que se me hacía muy extraño ajá nada más ok bueno pues mira dile a ese señor pues que le agradeces mucho pero que ya no puede estar ahí ni contigo en tu casa ni molestando a tu hija que no y que se tiene que regresar de donde viene o que le puedes echar la mano que se puede ir hacia la luz ajá dice que no se quiere ir dice que no se quiere ir pues no pues como le va a querer ir pues está ahí en agosto está todo bien mira vamos a abrir un portal de luz desde tu corazón hacia la fuente y que por ahí se vaya a poder ir pero te tiene que pedir perdón y tiene que pedirle perdón a tu hija para poderse ir y que si no se quiere ir para allá pues bueno pues entonces él si se acuerda quien lo mandó pues se va a regresar se va a ir de regresito a quien lo mandó que te dice que no quiere irse pues bueno pues agradecele mucho y es momento de que tú también lo perdones y que lo dejes que se vaya y vamos a romper pactos contratos brujerías y todo eso te parece ajá bien entonces repites después de mí ajá rompo todo pacto rompo todo pacto rompo todo contrato rompo todo contrato con cualquier ser o entidad oscura con cualquier ser o entidad oscura rompo todo pacto rompo todo pacto rompo todo contrato rompo todo contrato que haya creado yo que haya creado yo consciente o inconscientemente consciente o inconscientemente rompo toda brujería rompo toda brujería y rompo toda maldición y rompo toda maldición ¿Qué haya caído sobre mí? ¿Qué haya caído sobre mí? ¿O sobre mi familia? ¿O sobre mi familia? ¿Me libero yo? ¿Me libero yo? Creo que estás hablando ¿Qué me hablas? Estás hablando ¿Quieres decir algo? Sí ¿Quieres decir algo a través de ti? Sí ¿Me permitirías que hablara a través de ti? Sí Bien Tu cuerpo, tu alma, tu ser, tu esencia, tu conciencia, todo tu ser solamente te pertenece a ti Hay leyes cósmicas y espirituales que te dejan Ya, Javier ¿Sabes qué te dejan? Solamente le permites que haga a través de ti Voy a contar del 1 al 3, toco tu frente y platico directamente con él 1, 2, 3, cambio ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo por acá ahora? Tú no eres mi hermano ¿No? No Pues eso porque lo dices tú, pero porque estás enojado conmigo ¿Qué pasó, hermanito? ¿Qué andas haciendo aquí con esta niñita? ¿Tú sabes que andas haciendo? Pues sí ¿Y te diviertes? ¿Me quitas mi trabajo? No, simplemente que ya lo hiciste y como lo hiciste tan bien, pues ya es momento de que descanses No, no me voy a ir Lo hiciste por un tiempo, como lo hiciste por un tiempo, pues ya, ya se terminó, la chamba se terminó No ¿No? ¿Tú crees que no? No ¿Por qué no? No he terminado No has terminado ¿Cuál es tu chamba, a ver? Que ellos se separen Que ellos se separen ¿Y esa misión quién te la puso? ¿Quién te puso esa misión? No se quiere contestar No, pues sí, yo ya estaba hablando con él Deja que hable A ver, ¿quién te mandó? Ya, pero ya, dímelo Ya sabemos que estás ahí, pues ¿Eh? ¿Quién fue? Ah, ¿quién de vecinos? Ajá Bueno, manito, pues Vas a tener que pasar para otro lado ¿Para dónde quieres ir? ¿Va a la luz? ¿O de ese lugar de dónde? ¿De dónde provienes? ¿De dónde te sacaron? Dice que no puedo fracasar No puedo fracasar No puedo fracasar No puedes fracasar Pues es que no es fracaso Simplemente Tu chamba ya se terminó No, no, no es para que te sientas mal ¿Eh? Hay mucho que hacer todavía ¿Cómo qué? A ver Que hay mucho que hacer ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le mueves a la panza? A ver ¿Qué le mueves a la panza? ¿Qué le mueves a la panza? Tengo que trabajar con él ¿Con cuál él? Con Paco Con Paco ¿Tienes que trabajar con él? ¿Y qué le quieres trabajar a él? ¿Eh? ¿Qué le quieres trabajar al Paco? Su ira ¿Su ira? ¿Es muy enojón? Él no se hace muy enojón ¿Eh? Déjame trabajar Lo que pasa es que ya te estamos revocando el contrato Entonces Tú Tú no me mandas No, no es que te mande Lo que pasa es que ya Esta niña ya es consciente de que tú estás ahí Entonces, ella como ya no quiere que estés ahí Pues tú ya no puedes estar allí Y eso lo sabes No es que sea yo Es que es ella ¿Si me entiendes? Tú sabes que es verdad Pero me quedo con él No, ni con ella, ni con él, ni con su hija, ni con nada de la familia Pues te digo O te regresas para atrás O te podemos ayudar a que vayas a la luz Mira, sinceramente has hecho un muy buen trabajo ¿Mm? Entonces, en realidad ya te mereces un premio Ya te mereces pasar a otro lado Donde te la puedes pasar feliz, de fiesta, de pachanga Sí ¿A poco no te gustaría? No Pues no me dijiste que sí No No ¿Entonces quieres sufrir todavía? ¿Eh? No No me quiero ir Pues que estás enamorada de ella, obvio No Pues es que parece que le tienes mucho cariño ¿Eh? ¿Tú conoces el amor? ¿Eh? ¿Eh? No No conoces el amor Precisamente por eso estás así, tan enojadillo Esa persona que te mandó, ¿cómo es que te invocó? ¿Eh? Hicieron un ritual ¿Hicieron un ritual? Ajá ¿Y de dónde saliste tú? Me trajeron aquí ¿Te trajeron aquí? ¿Pero de dónde saliste tú? Eres una persona que falleció ya hace mucho tiempo ¿Cómo falleciste? Quiero pensar que a lo mejor en algún momento falleciste ¿O de dónde vienes? ¿Eh? Soy de otro lado De otro lado ¿Qué lado? De... De otro planeta ¿De otro planeta? Ah, por eso tú no... Por eso tú no eres una alma que falleció Ajá 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 ¿Y tú eres entonces como un dinosaurio? Así como dice la hija de tres años de... La hijita ¿Eh? ¿Eh? No, no soy dinosaurio No, no soy dinosaurio ¿Entonces qué eres? Soy de otra raza ¿Cómo qué raza? ¿Qué raza? Tú sabes quién soy Tú sabes quién soy Pues dímelo tú, porque te estoy preguntando yo Tú sabes quién soy Dímelo tú, porque te estoy preguntando Soy draconiano Draconiano Ajá Entiendo ¿Y ya cuánto tiempo llevas de ser draconiano? Muchos años Muchos años Pues ha estado padre, ¿no? La misión ¿Qué has hecho todo este tiempo? ¿Eh? No hay trabajo Claro, tu labor Todo este tiempo Pero pues también Tú sabes Que también ya es momento de Trascender, de descansar Oye, pues si le has echado tantas ganas tanto tiempo No me quiero ir Pero sabes que te tienes que ir Eso tú lo sabes Que no es por mala onda Tú le has hecho algo Anaís Además de que se peleen y todo eso, ¿qué más le has hecho? Sí ¿Qué más le has hecho? ¿Qué más le has provocado? ¿No? No sé si tengo por qué responder Sí, porque me has respondido todo este tiempo, sabes que tienes que responder ¿Sabes que tienes que hacer? ¿Qué te has provocado? Odio Odio Pero no entiendo Mi queridísimo ¿Cómo te puedo llamar? ¿Qué nombre tienes? Draconsin ¿Qué tal si te llamo Draconsin? Mira mi queridísimo Draconsin No entiendo ¿Por qué Estás en Anaís? Digo Si ella Pues no es una mala persona Es buena persona Y luego Ella es lo que quiere ser feliz ¿Por qué? ¿Por qué vienes con Con Anaís a Estar ahí con ella? ¿Por qué quiero? ¿Por qué quiero? ¿Qué quieres? Quiero que se separe de él ¿Pero por qué? ¿Qué ganarías tú con que se separe de él? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para qué? Ay, me duele la panza Traele la panza Se te va a quitar No te preocupes ¿Para qué la quieres para ti? Draconsin ¿Para qué la quieres para ti? Además Tú ni siquiera estás en esta dimensión Pues Además Ella No ha podido tener bebés ¿Para qué te sirve? ¿A ti para qué te sirve? Sí, me sirve ¿Para qué? Para que Se vaya conmigo ¿A dónde? De ¿Eh? ¿De dónde vengo? Para que se vaya contigo Pero como ¿Para qué te la quieres llevar? ¿Como esposa o qué? ¿Eh? Sí ¿Sí? ¿Y cuántas esposas tienes ya? Ninguna Ninguna ¿Pero y por qué no te consigues una draconiana así como tú? ¿Eh? ¿Eh? No No ¿No qué? No quiero ¿No quieres? No O sea, ¿te gustan las humanas? Sí ¿Por qué? Por su Alma Ah, por su alma ¿Pero a poco las draconianas no tienen alma? No ¿No tienen alma? No Pero entonces tú no la quieres por amor La quieres para sacarle un provecho La quieres por su alma para que Para que ocuparía su alma Para que me ayude ¿Para que te ayude a qué? Para que yo quiero es tener alma ¿Por qué tú quieres tener alma? ¿Y se la quieres quitar a ella o qué? Sí ¿Pero y para qué quieres tener alma tú? ¿Para qué te serviría tener alma a ti? Para saber cómo ser Cómo ser humano Pues sí, pero también yo pienso que debería de haber otros medios, draconcín No quitando lo que no te pertenece Déjame en paz Lo que pasa es que el alma De El alma de Anaís Pues es de Anaís Y de nadie más Y todo este tiempo tú te has estado alimentando de esa De esa alma, ¿no? Sí Ajá Y ahora También quieres que te pertenezca Pero ¿Cómo la vas a acoplar a ti? ¿O cómo la vas a hacer que sea tuya? Y que Tú poderte Acoplar a esa alma ¿Cómo pensarías hacerlo? ¿Cómo se puede hacer eso? No la llevo Ajá Ajá ¿Y? Y me quedo con su alma Te la llevas y te quedas con su alma Y luego ¿Tú vivirías En su alma? ¿O tú te la comerías? ¿O qué? ¿Qué pasaría? Me alimento de su alma Ah, pero entonces No sacarías otro provecho más que alimentarte de esa alma No la podrías utilizar para otra cosa Sí Entiendo, Draco Sí ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Porque a lo mejor no es la primera vez ¿O es la primera vez? Mucho tiempo ¿Ya es mucho tiempo? Sí ¿Con esta alma o con otras? Con esta Con esta alma Antes de que fuera Anaís ¿O solo desde esta vida? ¿Qué? No te acuerdo por qué respondo ¿Sabes que sí? Por eso estamos platicando ¿Desde esta vida o desde antes? Desde antes Desde antes ¿Y qué le haces a esta mano? ¿Y por qué está así? ¿Y por qué? No está cargando ¿Usted está qué? Cargando ¿Te está cargando? Sí ¿A ti? Sí ¿Pues no estás muy pesado? ¿No? No ¿O sea que estás aquí? Sí Tú Mi querísimo Draconcin Me dijiste que no conoces el amor entonces ¿A poco nunca has platicado con alguien del amor? No ¿O nunca has platicado con alguien de algún ser de luz? ¿Nunca has platicado con alguien de ser de luz? No No Fíjate nomás Pues te has perdido de mucho oye ¿Te gustaría sentir la luz? No ¿Te gustaría sentir el amor? No ¿Por qué no? A mí me gusta el miedo ¿Te gusta el miedo? Pues claro Te gusta el miedo porque a lo mejor no has conocido el amor Si no conoces de otra cosa Pues cómo vas a saber que te gusta ¿Te parece que te muestra la luz? No Tantito nada más Draconcin No Poquito No Mira Si no te gusta me dices Si no te gusta me dices ¿Te parece? No Si de plano me dices ¿Sabes qué? No me gusta No lo quiero Y entonces ya no hay ¿Te parece? Vamos a aprovechar que estás ahí con Anaís ¿Ok? Y voy a tocar su cuerpo ¿Y lo vas a sentir tú? ¿Te parece? ¿Eh? No Bueno Siente mucho amor Uno Dos Tres Eso Siente mucho amor Siente mucha paz Siente mucho amor aquí Siente mucho amor Eso Eso Pues mira Ahí está abierto un portal de luz Desde el corazón de Anaís Hacia la fuente Bien bonito Y vas a poder evolucionar Vas a poder a trascender Fíjate que felicidad Pero Necesitarías pedirle perdón a Anaís Y a su familia Para poder pasar ¿Cómo ves? ¿Te gustaría? No Bueno pues entonces Si no te vas a querer ir Entonces te voy a tener que sacar No Si sabes lo Quienes son la confederación galáctica ¿No? Si Si sabes quienes son ellos Y ahora Tú sabes De leyes cósmicas ¿No? Si Tú sabes que no puedes romper el libro El bedrío de Anaís ¿Verdad? Puedo influenciar La puedes influenciar Puedes manipular Pero no lo puedes romper ¿Ya ves? Entonces ella ya es consciente Que tú estabas ahí Y ella ya no quiere Que estés ahí Entonces tú no puedes romper Su libre albedrío Porque si no Pues bueno Entonces traemos a la confederación galáctica Y que ellos se hagan un cargo de ti No Pues si No Bueno entonces ¿Te regresas de donde vienes? Si ¿Eso es lo que prefieres? Si Bueno Pues entonces te regresas de donde vienes No me dejaste hacer mi trabajo Ajá Pues yo ya te lo dije Hiciste tu trabajo también Que te ganaste una subida de puesto Pero no la quieres No Entonces pues tendrás que regresar de donde vienes ¿No? Pero Para jamás volver Las puertas se van a cerrar De aquí de Anaís Las puertas se cierran totalmente ¿No? ¿Y si hacemos un trato? A ver A ver A ver Me gustan los tratos ¿Cuál es el trato? Tú me dejas trabajar con ella Ajá Y yo ya no te molesto con tus otras Personas ¿Con mis otras personas? Pues no Fíjate que no es como que un trato Que sea parejo Fíjate Este O pídeme algo Pues te pido que te vayas a la luz No Ah pues entonces Otra cosa Pues Que Que Sientas amor No Pues no ¿Qué pensabas que te iba a pedir? No Que te vayas a la luz Que vayas allá con los angelitos Angelitos Tú puedes obtener muchos beneficios Yo puedo obtener muchos beneficios Pues si ya los tengo Pero más No No Mi intención no es esa hermanito ¿Sabes qué? Mi intención Es trabajar del lado del amor Pero también De repente ser neutral Yo entiendo Que es parte de tu chamba ¿Y por qué no me dejas hacer mi trabajo? Porque ella ya es consciente De que estás ahí Y que tú sabes Que tú no puedes romper Y si a ella le gusta Que yo esté con él ¿Le preguntamos? Sí A ver pregúntale ¿Qué te dice? ¿Qué te respondió? Pues que no Pues que no le gusta Yo lo único que estoy haciendo Es que Las partes Estén a gusto las dos ¿Sí? Ella ya no está a gusto contigo Tú sí quisieras estar con él Con ella Pero pues ella ya no Entonces el libre albedrío No lo puedes romper Vamos a decir que soy como Un abogado cósmico Entonces Hay leyes cósmicas Pero tú no le vas a decir A la confederación Lo que pasó ¿Sí? Pues mira Si no te vas Te voy a tener que avisar Mi intención Es que ¿Y si hacemos un pacto? Por eso ¿Qué pacto? Algo que te beneficie a ti A mí me beneficia Que tú te vayas a la luz Pero a mí no me beneficia De hecho a ti también te beneficia No A ti también te beneficia Porque Evoluciona Sabes que la tendencia A la evolución Es de la oscuridad A la luz Es de abajo Hacia arriba Lo sabes Y si no Pues bueno Pues tú seguirás trabajando Del lado de la oscuridad No hay ningún problema Y a lo mejor En otra ocasión Nos volvemos a topar Pero no con Anaís Si no nos vamos a volver a topar Probablemente Pero no con Anaís Ni con nadie de su familia Ni con su esposo Ni con su hija Eso ya no va a ser posible ¿Y si es alguien de tu familia? Tampoco podría ser alguien de mi familia ¿Por qué no? Porque no es posible ¿No quieres hacer el pacto? No lo necesito Tú trabajas en base al miedo Yo no tengo miedo ¿Y si se siente miedo? ¿No? Ya Son muchos Así como tú Que lo han intentado Pero en algún momento Has sentido miedo Hace mucho tiempo Sí ¿Tienes miedo ahorita? No Es como te digo Yo lo que quiero Es que tú también estés bien Si no pues todos Se le hablamos a la confederación No Lo que pasa es que ellos se arreglen No Que ellos se arreglen contigo Y ya verán A ver ¿Para dónde te llevan? O si te encierran Tú ganas O yo pido una cajita Para que te encierren Imagina la confederación Yo se la paso a ellos Ya está bien Me voy Me voy Me voy Ok ¿A dónde te vas? Porque necesito saber a dónde te vas Tú puedes ir nada más así Me voy a mi casa ¿Cuál es tu casa? Ya te lo dije ¿Cuál es tu casa? No, no me has dicho ¿Cuál es tu casa? Aquí en la tierra No es mi casa Ah ¿Y dónde es? Es otro planeta Es otro planeta ¿Y hay muchos como tú En ese planeta? Así Bueno Y allá Les vas a decir Pues que hay un cuate Por allá En la tierra Que anda ayudando a la gente Pero Que no le podemos hacer nada No lo podemos dañar Por ningún lado Porque así como ustedes están haciendo su trabajo Yo también estoy haciendo lo mismo Y no nos dejas hacer nuestro trabajo Yo ya te dije Ya hiciste tu trabajo No Hasta que llegue yo No lo termine Pues hasta que llegue yo Lo hiciste lo mejor que pudiste Entonces no te sientas triste No te sientas mal Yo no siento tristeza Entonces no te enojes No te enojes porque lo hiciste lo mejor que pudiste El tiempo que se pide De todas formas van a mandar a más De todas maneras van a mandar a más Ajá ¿Y quién nos va a mandar? Y te van a seguir molestando ¿A quién? A ti ¿A mí me van a seguir molestando? Ya hace rato que no me molesté Fíjate Pero te van a molestar ¿Me van a molestar? Sí ¿Tú crees? Sí Nah, yo no creo Hasta vas a sentir miedo Hasta crees que voy a sentir miedo Sí Claro Mía Y se van a alimentar Y se van a alimentar Fíjate, estaría chido que lo probaran Te estás burlando Nada más quiero que lo pruebes Te estás burlando Nada más quiero que lo intentes ¿Y no quieres hacer un pacto conmigo? Bueno Pues entonces me parece que voy a tener que pedir la caja No Bueno, entonces piden la caja Yo solo estoy platicando Pues sí No te estoy diciendo No te estoy obligando Solo te estoy Es una sugerencia ¿Es una sugerencia qué? Hacer el pacto Ajá Ya no hago pacto Ya no hago juegos Con ser de transcuridad Y tú lo sabes Y se lo dije a uno de tu raza cuando fue una vez a visitarme a la casa ¿Y sentiste miedo? Porque su vibración es esa Precisamente Y el cuerpo físico El cuerpo humano Siente esa vibración Yo la sentí Por eso me di cuenta que estaba ahí ¿Por qué somos fuertes? Pues ni tanto Porque tú sabes que no me pudo tocar Si hubiera sido la pizca de lo fuerte Si ya te conocen Si Yo no digo que no Pero si fuera la pizca de lo fuerte que soy Me hubiera podido tocar No me tocó Y lo sabes Está bien Me voy a ir Pero van a venir más Van a venir más Bueno No, no importa Igual Aunque quieras Emprimir miedo No importa ¿Le hablamos a la confederación galáctica? ¿Y que vengan? No ¿Sí? ¿Ya les hablé? No, 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 no Ya me voy Ya me voy Ya me voy Y bajan una cajita No, 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 no Y es una cajita En la cual Ahí vas a estar Hasta que en conciencia Pidas perdón a Anaís No, está bien Y entonces ya decidirás tú Hacia dónde te quieres ir No quiero ir a la confederación De la confederación Me regreso con Anaís ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Bien Me siento como si estuviera bien pesado Ajá Ajá Bueno, ya estoy tonto Te cierran los ojos Ajá Rompo todo contrato Con cualquier ser o entidad oscura Con cualquier ser o entidad oscura Rompo todo pacto Rompo todo pacto Rompo todo contrato Rompo todo contrato ¿Qué haya creado yo? ¿Qué haya creado yo? Consciente o inconscientemente Consciente o inconscientemente Rompo toda brujería Rompo toda brujería Y rompo toda maldición que haya traído sobre mí o sobre mi familia. Me libero yo y a toda mi familia en pasado, presente y futuro. Se ejerce mi libre albedrío y se respeta mi libre albedrío. Así es, así será. Así es, así será. Escrito está, escrito está, escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. Hecho está. Hecho está. Muy bien. Ahora tú solita, ¿cómo rompes pactos, brujerías, maldiciones, todo eso negativo? Y que se vaya todo eso por el portal de luz. Tú solita, ¿cómo lo decretas? Yo solita. Yo solita, rompo toda maldición, todo lo malo. No rompes con la brujería que les hayan hecho, con el ser, con el draconiano ese. ¿Qué más? Siento que se está moviendo, ¿no? No. Sacamos el draconiano, pero probablemente había otra cosa por ahí. Entonces por eso hay que romper pactos. Se están manifestando cosas. Tú solita, ¿cómo lo rompes? ¿Cómo lo decretas? ¿Cómo decretas que los perdonas, que simplemente te hicieron más fuerte, que ahora te das cuenta que eras especial? Y que por eso te tenían que atacar. Pero, pues que los sueltas, que los perdonas con mucho amor y que se vayan hacia la luz. Que rompes pactos con todos esos seres feos. ¿Qué les dices? Rompo todo pacto con todo lo malo y todos los seres, y los perdono, mi corazón. ¿Cómo lo rompes en pasado, presente y futuro? Rompo en pasado, presente y futuro. Una mujer. A ver, igual tu cuerpo, tu alma, tu ser, tu esencia, toda tu conciencia, todo lo que te pertenece a ti Solamente permite que se exprese a través de ti Un, dos, tres, cambio A ver, ¿quién eres? Tú ya me conoces Ah, siempre dicen lo mismo Ya sé que ya te conozco, pero necesito que me lo digas, ¿quién eres? ¿Quién? ¿Quién? Palmira Palmira, Palmira Hola Palmira, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas tú? A lo contrario que tú A lo contrario que yo Pues sí, mi queridísima Palmira ¿Y qué se te ofrece? No dejas trabajar a mi gente No dejas trabajar a tu gente Pues tampoco tú dejas en paz a mi gente ¿Para qué quieres lastimar a Anaís? No me dejas ¿No? No dejaste que trabajaran con ella ¿Alguien te pagó o qué? Pues es que Palmira Tú estás haciendo su chamba O sea, a lo mejor si te pagaron Está bien, te pagaron Está bueno ¿Sí? Pero tu trabajo llega Pues hasta que llego yo Y no es de mala onda Es como tiene que ser ¿Para qué quieres destruir a la familia? Pues si me importa No estás ahí De metiche Ellos no ¿Eh? Yo los conocí antes que tú ¿Tú los conocías desde antes que yo? Ajá ¿Y de qué manera los conociste? ¿Eh? No te voy a responder Ah, Palmira Entonces, ¿para qué vienes a platicar? Entonces, ¿por qué quieres hablar? Solo te vengo a hacer una advertencia Ah, me vienes a advertir algo Y no te burles ¿Conoces el amor? No No No, entonces conozca el amor No me interesa Conozca el amor Conozca el amor Déjame No, simplemente vas a conocer el amor No lo conoces antes Ahora lo conoces Mi queridísima Palmira Ya es momento de que pases a la luz O que veas de dónde provienes Mi queridísima Palmira Aquí ya no puedes estar ¿Sí? Y aquí ya no vas a meter miedo Ni a mí Ni a nadie Ni a nadie Ni a nadie de la familia ¿Sí? Entonces, cuídate mucho Mi queridísima Palmira Aquí ya no puedes estar Ni con esta familia Ni conmigo Ni con nadie No Aquí ya no vas Mira, pues entonces hay que pasar a retirarse No Sí, porque aquí ya no puedes estar Ya no puedes estar Ya no puedes estar Ya no puedes estar Bueno 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 Bueno, eso Con la nice Dos, tres, cambio La nice Igual, cierra tus ojitos Y ahora Darán adelante Todo lo que tú te propongas Lo vas a lograr Darán adelante Todo lo que tú te propongas Lo vas a lograr Siempre y cuando pongas amor en ello Cariño en ello Respetate ya a todas las demás personas Ya no te vas a enojar No, ya no Ya no vas a ser enojona Ni llorona Tampoco Ni chiflada Mucho amor en tu corazón Mucha paz, mucha alegría Mucha confianza en tu interior Miedo ya no Porque ya no le vas a dar fuerza a esas cosas Llegas aquí completa y restablecida Cuéntalo 1 al 3 Y aquí completamente Aquí ya restablecida 1 2 3 Ahora sí Aquí completamente Muy bien ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Esperabas eso? No ¿Te daba miedo o no te daba miedo? ¿Qué sentías? No, no me daba miedo ¿No te daba miedo? No Ok O sea O sea, al principio cuando llegué Cuando lo vi Sí me di miedo Ajá Pero cuando es que no cuando como que yo estaba dormida cuando hablaba simplemente dejabas que fluyeran las cosas pero si este que feo entonces no se te no te imaginabas que tuvieras algo así no y sabes que Paco ya me había dicho que luego él sentía como cuando se te sube el muerto que es una y que sentía como que no podía pero como luego veía muchos tus videos decía que cuando te pase algo así en ahí manda como luz y no sé qué así no amor entonces si yo como que se me hacía muy loco justo cuando le pasaba la niña lloraba y luego yo estaba soñando que como que me cachaba de que andaba de loca y entonces y él dice que también antes de que pasara eso sentía como que soñaba cosas de ese tipo también y la niña se despertaba diciéndome que el dinosaurio y que no sé qué así bien feo entonces ya se nos hacía como mucha coincidencia ya me puedo parar ya te puedes ir parando sí ya te puedes ir a una cuarcita ay ay que feo pero sí yo creo que lo que vi fue eso fue el lo que vi ya ves que te comenté que vi algo en mi casa y era como como lo que vi pero o sea nada más vi la sombra lo que se metió pero sí sí porque no ya no vi nada y ya ok y luego la otra palmira ajá esa que onda te suena no en mi vida la había visto ni nada no la habías escuchado ni nada es que la vi la vi como era casi bien rara ajá o sea como es que como bien rara bien rara tenía tenía cabello como muy largo sí pero no tenía la cara como no o sea tenía como ¿sabes cómo? como parecía como si fuera un como un alien así ¿como un alien? como los ojos negros así grandes ah ok ya ajá y la cara así como blanca muy blanca como pálida ok como gris como gris ajá bueno como color gris no sé ok pero tenía el cabello largo que raro que curioso que curioso ajá bueno no pues en la is este pues mira hay personas ¿no te dio miedo? eh no 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 pues es que no no me puede dar miedo porque si me da miedo yo bajo de vibración entonces no puedo trabajar o sea no lo podía sacar bueno entonces Anaís hay terapias que están muy padres así como la tuya y pues bueno esas son las personas que les pregunto si les gustaría compartir su terapia ya ves que hay terapias que se comparten pero todo depende de ti si te gustaría compartir tu terapia y yo creo que nada más sería un fragmento no crees que sea sería toda la terapia o como tú me digas si si te gustaría si perfecto bueno vamos a aprovechar para dar mis datos me siento aquí no está bien pues ahí está bueno pues entonces estamos ¿dónde estamos? Cuernavaca estamos en Cuernavaca estamos a 4 del diciembre del 2017 en Cuernavaca y pues bueno son las 11 con 59 ya van a ser las 12 por eso ya tengo hambre este pues bueno ya vieron la terapia de Anaís por favor mándenle muchas bendiciones mándenle muchas agradecimientos también a Anaís por haber compartido su terapia ¿sí? para que vean que si hay situaciones así que salen digo Anaís no se imaginaba que tenías algo así ¿no? entonces es muy interesante y pues agradecerle a Anaís porque lo comparte y poder nosotros tener más información sobre estos temas ¿no? no significa que Anaís sea ni persona mala ni que está mal sino que precisamente por la misión que viene o por el simplemente vienen a vivir amor y entonces el amor ayuda al planeta tierra a elevar su vibración y este tipo de energías pues no no quieren que haya no quieren que haya amor ¿sí? ni siquiera entonces es parte de la misión de ellos que ellos que vienen solamente a vivir amor no la vivan ¿me explico? entonces pues les agradezco que compartan que se suscriban al canal toda la información de diferentes fechas está en la parte de abajo de la descripción la caja de descripción y la forma de cómo contactarse ¿ok? pues bueno Queen se ve mucho y nos vemos a la próxima bendiciones y gracias a Dios gracias gracias gracias